Mis ojos cuando te miran, no ves más nada Soy como la tormenta y cuando me besas que entro en calma Yo no sé, pero de tu boca yo me enamoré Yo no sé, pero te amo y eso tú lo sabes Hazme amor y por favor no pares Hoy te necesito demasiado y eso tú lo sabes Hazme el amor y por favor no pares Cierra la puerta que si quieres botar la llave Que yo me quedo contigo, yeah Mi corazón tiene tu nombre y apellido Que yo me quedo contigo, yeah Mi corazón tiene tu nombre y apellido Hazme lo que quieres y quítate la llana Que a la verdad no se sabe mañana Quítatelo todo y no te dejes na-na Pide lo que quieras que tu cuerpo me llame Hazme el amor y por favor no pares Hoy te necesito demasiado y eso tú lo sabes Hazme el amor y por favor no pares Cierra la puerta que si quieres botar la llave Tu carita, tu boquita y tu sonrisa Una cosita que no se me quita Y tengo ganas de que se repita Y yo no sé, pero de tu boca yo me enamoré Yo no sé, pero de tu boca yo me enamoré Yo no sé, pero te amo y eso tú lo sabes Hazme el amor y por favor no pares Hoy te necesito demasiado y eso tú lo sabes Hazme el amor y por favor no pares Cierra la puerta que si quieres botar la llave Que yo me quedo contigo Mi corazón tiene tu nombre y apellido Que yo me quedo contigo Tú tienes mundo bailando Mi corazón tiene tu nombre y apellido La corporación pa' ¿Qué es lo que te han dicho? Que soy un loco en la calle Víctima de mi capricho ¿Qué es lo que te han dicho? ¿Qué es lo que te han dicho? Que ando de barra en barra borracho Perdido en todos los vicios ¿Qué es lo que te han dicho? No puedo negar que me gusta mirarla Tiene su cuerpo como una guitarra A veces creo que la tengo a todas Pero tú eres la que me hace falta Yo soy un mujeriego A veces malo y a veces bueno Yo soy un mujeriego Yo soy un loco pero te quiero Yo soy un mujeriego A veces malo y a veces bueno Yo soy un mujeriego Yo soy un loco pero te quiero A veces quiero tenerlas a todas conmigo A veces tengo miedo a perderte En el juicio del amor Que me den pena de muerte Si tu cariza se la haría otra Eso no fue por amor Yo soy un mujeriego Puede ser que yo preste mi boca Yo soy un mujeriego A veces tu diablo El que te miente con un beso El que te mata con los labios Y todos son mía Y no son de nadie No son de nadie No son de nadie Y todas son mía Hey El asesino de la calle Es que la mata sangre fría No puedo negar que me gusta mirarla Tiene su cuerpo como una guitarra A veces creo que la tengo a toda Pero tu eres la que me hace falta Yo soy un mujeriego A veces malo y a veces bueno Yo soy un mujeriego Yo soy un loco pero te quiero Yo soy un mujeriego A veces malo y a veces bueno Yo soy un mujeriego Yo soy un loco pero te quiero Copa, trago, chica, chica y mucha cama No somos mujeriego, estamos pagando el precio de la fama Mauro, el código secreto, tenemos mundo bailando Chúpate esto, baby Lenier Un junte de caballeros para la historia Lenier Chica Pobre Dios Me duele Si te lastimo, si te hago daño Me duele Me duele Cada vez que peleamos No sabes el dolor que siento adentro Y aunque tengas la razón siempre me arrepiento Si no te merezco Ojalá que me castiguen por todo lo malo que te he hecho Me está matando el dolor y el sufrimiento Ay, solo tú sabes lo que estoy sintiendo Yo soy un mentiroso, soy un loco traicionero Soy un pobre diablo, pero te quiero Soy un pobre diablo, pero te quiero Soy un pobre diablo, pero te quiero Ya yo viví, ya yo lloré por el amor que no te da Tú no sabes cuántas veces me faltaba Tú no sabes cuántas veces me faltaba Yo detrás de ti, tú no me hacías caso Poquito a poco, tú eso me estabas matando Me estás matando el dolor y el sufrimiento Ay, solo tú sabes lo que estoy sintiendo Yo soy un mentiroso, soy un loco traicionero Soy un pobre diablo, pero te quiero Dile, Mauro Soy un pobre diablo, pero te quiero Soy un pobre diablo, pero te quiero Tú no me has visto borracho en la noche pensando en ti Pensando en ti No te imaginas la falta que tú me haces a mí Y siempre me dejan visto ¿Será que para ti no existo? Dame tu corazón de nuevo Pa' ver si lo conquisto Me estás matando el dolor y el sufrimiento Ay, solo tú sabes lo que estoy sintiendo Yo soy un mentiroso, soy un loco traicionero Soy un pobre diablo, pero te quiero Soy un pobre diablo, pero te quiero Mauro Tú tienes mundo bailando Soy un pobre diablo, pero te quiero La gente está comentando que yo me quedé Porque la gente es así ¿Qué le vamos a hacer? Yo lo que soy es mi marca Yo vivo con un maivén Oye, si te gusta bien Y si no también Oye, sube por lo humedales pa' que se caliente la emisora Deja que me vuelve en tu zona a la plena mañana Y te caliento la gana Y te caliento la gana Con sorpresa pa' juguerte con la mano en la masa Y te caliento la gana Y te caliento la gana Porque nada, 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 no pasa nada Y te caliento la gana Y te caliento la gana Me bajo del avión Y es que nadie se lo cree Es que yo nunca me quedé Ropa diseñadora o pechare Que volar Que volar Ando con mis hijas En el suelo Que yo soy que me reporto Estoy me voy a tirar con el arco y el col Pa' cerrarte la discoteca junto a mi compa Y con un perro relato que no me soy tonto Oh, pero que trae la barriga Es que la gente me quiere Como me necesita Oye, sube por lo humedales pa' que me vuelve en tu zona a la plena mañana Y te caliento la gana Y te caliento la gana Con sorpresa pa' juguerte con la mano en la masa Y te caliento la gana Y te caliento la gana Y te caliento la gana Porque nada, 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 no pasa nada Back to it Y te caliento la gana Back to it Y te caliento la gana Yo lo que estoy en mi meca matando la liga Que Dios se lo odiozan pero se lo aniga Quiere ser como ellos por gusto o caminera Así que chama, haga una fila Ah, yo soy un descarado Carones, si tu eres la doula Mete como en chuchu Yo soy el loco de la matalada, yo soy un descarajador. Papi, si tú eres loco de la matalada, yo soy el loco de la matalada. ¡Manos arriba que esto es fiesta! Veo que me duele tu zona, pero mañana y te calienta la banana, y te calienta la banana. Con sorpresa, va a tuerte con la mano en la masa y te calienta la banana, y te calienta la banana. Vela caliento, aunque llegue tarde, no sé que te pica, no sé que te arde. Como entra el loco, saca la cámara pa' afuera pa' que se come el foco. Acojo yo tiré a tu lado, como entra el loco, saca la cámara pa' afuera pa' que se come el foco. Con la mano que va a ir dejando el fiel, como entra el loco. Como entra el loco, saca la cámara pa' afuera pa' que se come el foco. Viste, 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 viste como yo me pongo. Como entra el loco, saca la cámara pa' afuera pa' que se come el foco. Tú sabes, tú sabes, tú sabes, tú sabes, tú sabes cómo yo me pongo. Celular, celular, ti, 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 DJ Kong, DJ Uni, tremenda explosión, camínalo. Black Crump, Black Crump, tú me conoces, ya, ya, ya. Chacallando, ey, bla, 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 bla. Viste, como te caliento en La Habana. Me estoy acobardando y lo he notado, eso no es muy bueno para mí. Si quiero retenerla entre mis brazos, será mejor que no me veas sufrir. Me estoy acobardando y lo he notado, yo hoy voy a remediar la situación. Será que siempre he dado demasiado, que en el exceso siempre salgo dañado. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo. Que se pueden morir, por ti miran, mordiendo al corazón. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo. Que se pueden perder, en el alcohol, por una decepción. Por mujeres como tú, amor. Por mujeres como tú, yo sería el cantante. Y tiraría pa'lante, alturo y sin guante. Cante lo que cante, venga loca, venga. Por mujeres como tú, yo fumaría la guerra mundial. Yo sería el loco de tu vida. Y tú serías la loca de la vida. Yo te lo juro, mi amor. Por mujeres como tú, amor. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo. Que se puede perder, en el alcohol, por una decepción. Oye, guachito, guachuchu. Por mujeres como tú, amor, 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 amor. Por mujeres como tú asusten la vida. Y se rompen el corazón. Mano para arriba, manan para arriba. Cayo, perhapsa luca de la babana. Cántate. Ay, hombre como yo. ¡Qué, huh, hey,nsinn! 简 real. Por las barrigas que... Mano para arriba, manan para arriba. Ay! Y como yo, como yo. opacity. Como yo. Y como yo, no hay dos. Como yo. como yo 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 la vuelta mano para arriba mano para arriba que como yo no hay uno y uno como yo como yo como yo como yo como yo no hay uno ninguno como yo Frank y que todo lo puede tranquilo niñes que por esas mujeres que este tema está pegado hasta el año que viene Dile Deira JQ la corriente papi Chacareando oye que puedes puedes tú bandolero quiero una bandolera pa que me de fuego y no pa que me quieras yo soy un bandolero quiero una bandolera pa que me de fuego pa que me de fuego y no pa que me quieras como yo еты n a p n a guachochis, 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 guachochis. La llevo pa' el santo y me brinda la mone, pago la coca y le monto la moñe. Yo quiero a esta hermana pa' hacerla a mi coñe. Sabe, estoy pa' romperte el coñe. No les ha agatado, como un cosito tú lo tienes pa' apretado. Qué rico. Mauro, tú tienes el mundo bailando. Yo quiero pa' tu monchi guachochis, yo quiero pa' tu monchi guachochis, 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 guachochis. Yo soy un bandolero, quiero una bandolera, pa' que me dé fuego y no pa' que me quieras. Yo soy un bandolero, quiero una bandolera, pa' que me dé fuego y no pa' que me quieras. Yo quiero pa' tu monchi guachochis, 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 guachochis. Yo quiero mi cara en primera plana, ganarme millones toda la semana. La quiero meter todavía en la mañana. Uh, Jalotoni Montana. No les ha agatado, como un cosito tú lo tienes pa' apretado. No les ha agatado, como un cosito tú lo tienes pa' apretado. La crema. Deliban Pro. Yo quiero pa' tu monchi guachochis, guachochis, guachochis. Yo estoy pa' tu monchi, y pa' tu guachochis, yo estoy pa' tu monchi, y pa' tu guachochis. Mauro, tú tienes el mundo bailando. Liban Pro. La crema. La Poporation. La Poporation. Ya cae. Le demanda la fama. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Uh, uh, uh. Tú tienes todo lo que quiero en tu cuerpo, mujer. Pasarme una noche completa dándote placer. Juro, si te veo de nuevo me rindo a tus pies, rogando una noche a tu lado otro amanecer. En tus labios, amor, 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 y yo me quiero perder, yeah, yeah. En tus labios, amor, 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 y yo me quiero perder, yeah, yeah. Llegó el fin de semana, todo el mundo pa'l agua, la disco se va a romper. Y mano arriba, mujer, si te gusta la playa, pa' lo hondo que te voy a meter. Sol, playa y en la arena, vamo' allá. Que hace calor, quítate el pantalón. Sol, playa y en la arena, vamo' allá. Que hace calor, quítate el pantalón. A ella le gusta montarse en los botes, y que en la disco en la esquina la azote. Por ella yo sigo cogiendo trote y estoy enamorado de ese culote. Yo quiero algo contigo, contigo. Tú quieres algo conmigo, no me digas que no. Yo quiero algo contigo, contigo. En la cara se te nota que tú estás sintiendo lo mismo que yo. En tus labios, amor, 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 yo me quiero perder, yeah, yeah. En tus labios, amor, 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 yo me quiero perder, yeah, yeah. T-E-M-P. De un pájaro las dos salas. Lo bailamos en Tik Tok hasta en la sala. En esta vuelta ando con el Chaka de La Habana. En Miami con el body por si se resbalan. Nosotros andamos en alta bebiendo tequila y movil. Saliendo de esa huida camino pa'l movie. Nadie puede aquí con esta movie. No, no. Los lunes parecen un viernes y aquí la venimos a romper. Tenemos lo que les gusta a las mujeres. La noche está buena pa' ver si se lo Chaka. Tienes todo lo que quiero en tu cuerpo, mujer, en tu cuerpo, mujer. Pasarme una noche completa dándote placer, dándote placer. Juro si te veo de nuevo me rindo a tus pies, ay, ay, yeah. Rogando una noche a tu lado, otro amanecer. En tus labios, amor, 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 yo me quiero perder, yeah, yeah. En tus labios, amor, 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 yo me quiero perder, yeah, yeah. Andamos en esta vuelta con Chaka. Sin capota por Bricker. You know. Díselo, Lembo. Frido. Liris a gente, man. Frida. Frida. Liris a gente, man. Liris a gente, man. Correlo easy, Chaka en la casa. No volamos hoy. Tempo. Sube. Jajajajajaja. Mundo. Na, 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 na. Na, na, na. Ay, 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 yeah. Y yo. Dish. Dime, Mayito. Hola. Oh. Uh. Uh. Aunque tú. Mi estrella en el abandono. Colaboraciones de oro Para la historia Corazón entristecido ¿Por qué lloras por esa ingresa? Si ella nunca te ha querido ¿Y por qué tu pasión te mata? Ay, llora, corazón Déjalo que llore Corazón llora Ay, llora, corazón Corazón llora Cuando llora un corazón Es porque me han traicionado El cariño le han robado Pobrecito al corazón Y yo comprendo tu sufrir De ti nadie se convierte Yo sé bien que tú la quieres Y ella no te quiere a ti Colaboraciones de oro Célula Corazón porque la quieres Si con otro te está engañando Te está engañando En palabras de mujeres Corazón no esté confiando Ay, llora, corazón Ay, llora, corazón Corazón llora Cuando llora un corazón Es porque me han traicionado El cariño le han robado Pobrecito al corazón Y yo comprendo tu sufrir Y yo comprendo tu sufrir De ti nadie se convierte Yo sé bien que tú la quieres Y ella no te quiere a ti Y ella no te quiere a ti Bandida Que tú la hiciste a mi vida Mantaste mi fantasía Mi noche, mi día Y te lo juro te voy a olvidar Yo, ay, yo te voy a olvidar Ay, yo te voy a olvidar No me vuelvo a enamorar Dame otra botella de licor Que hoy voy a emborracharme Hoy te voy a olvidar No te voy a olvidar No te voy a llorar No vuelvo a enamorarme No te voy a olvidar No te voy a olvidar Hoy voy a matar la pena Hasta que no quede nada Hoy voy a buscarme otra Y hacerlo hasta mañana Voy a emborracharme En cualquier parte A vivir mi vida Tú sabes, tú sabes Ey, 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 ey Que hoy voy a emborracharme Hoy te voy a olvidar Hoy te voy a olvidar No te voy a llorar No vuelvo a enamorarme Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Ya no quiero tus besos Prefiero estar preso No quiero chingarte Ay, tú me enseñaste Que el amor es un arte Y por eso Ahora quiero con todas Poder curarme Lo rico que yo lo hago Juro que tú vas a extrañarme Dame otra botella de licor Que hoy voy a emborracharme Hoy te voy a olvidar No te voy a llorar No vuelvo a enamorarme A recoger la maleta, papi Todas las chicas son de nosotros Directa Party Chacaleando Chemaly Mauro Romper Récord De a coporre y llamar Chacaleando Hola mi amor, sé que estás pensando de que a su lado te va a ir mejor Pero eso no Sé que tú lo besas, que no te interesa Yo te lo he dicho siempre, oreja no pasa cabeza Sé que tú lo besas, pero le falta estilo ¿Por qué no sientes con él lo que sentías conmigo? Porque eso es mentira, eso es mentira Tú no te has visto la cara con la que tú me miras Eso es mentira, eso es mentira Yo sigo siendo tuyo, tú sigues siendo mío Ya gráficamente yo conozco tus lugares Sé donde nacieron todos tus lunares Beso por beso, parte por parte Sigues mintiendo y eso no se vale Yo soy el macho que te gusta, a la media gusta Es que te quedan todo lo que te gusta No sé por qué te disgustas si tú sabes que te gusta Yo estoy pa' comer de la fruta Me estás mintiendo y tú sabes que te gusto Porque eso es mentira, eso es mentira Tú no te has visto la cara con la que tú me miras Eso es mentira, eso es mentira Yo sigo siendo tuyo, tú sigues siendo mío Hay romances, hay amores que para siempre se quedan Porque cuando hubo fuego, cenizas que has que nadie va a besarte como yo Yo me gané tu amor con el permiso de tu corazón Hola mi amor Sé que estás pensando de que a su lado te va a ir mejor Pero eso no Sé que tú lo besas, pero le falta estilo Porque no sientes con él lo que sentes conmigo Porque eso es mentira, eso es mentira Tú no te has visto la cara con la que tú me miras Eso es mentira, eso es mentira Yo sigo siendo tuyo, tú sigues siendo mía Las compañiones, sin un DJ táctil Acabo El demonio de la fama La mentira No sé si me vas a creer Pero sigo pensando en ti Tenemos una historia de amor Por una calle en París Yo pensando en quererte Tú pensando en olvidarme Pensé que era más fuerte Y solo soy un cobarde Ay no Yo no he podido olvidarte Se te olvidaron los momentos Donde prometiste amarme Las rosas se rompieron Y el corazón me arda Ay no Yo no he podido olvidarte Pero te deseo suerte Aunque me duele extrañarte Tus recuerdos son muy fuertes Yo no vuelto a enamorarme No sé si me vas a creer Pero sigo pensando en ti Tenemos una historia de amor Por una calle en París No sé si me vas a creer No sé si me vas a creer Pero sigues en mi vida Como en el corazón Cuando la mente lo diga Yo esperando por tus besos Que salgan a buscarme Sueños que tocan mi puerta Y el corazón te abre Ay no Para qué voy a engañarme Somos concagua y convexo Tú y yo en cualquier parte Desde el colisio de Roma Hasta el planeta Marte Ay no Ni siquiera puedo odiarte Porque te deseo suerte Aunque me duele extrañarte Tus recuerdos son muy fuertes Yo no vuelto a enamorarme No sé si me vas a creer Pero sigo pensando en ti Tenemos una historia de amor Por una calle en París Por una calle en París No sé si me vas a creer Pero sigues en mi vida Como en el corazón Cuando la mente lo diga No de ver el olvido Goza Music La corporación Y derrima los Tu chaca mami ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! R.P.M. Music J.K.O. Chakai Chakai Esto es un dúo inmortal En francés se dice boujou mensiez boujou mensiez En español se dice Ay, por favor, ay, por favor. ¿En qué se dice? What you do? What you say? Pero vengo de Cuba y te digo. Que hola, ¿qué es lo que vamos a hacer? Oye. Opíjate en La Habana, Serén, que en La Habana estoy viendo. Dale pa' Miami, que todo el mundo está viniendo. Easy. Opíjate en La Habana, Serén, que en La Habana estoy viendo. Dale pa' Miami. Dale pa' Miami. Que todo el mundo está viniendo. Easy. Coge tu pertenencia. Sale por un canal. Tú tienes que ponerte letal. Letal. Súbelo todo, pa' que te vayas viral. Yeah. Si como quieras van a hablar. Aceite. Aceite. Agua. 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 Coge tu mochila. Coge tu mochila. Y saca tu paraguas. Y saca tu paraguas. Opíjate en La Habana, Serén, que en La Habana estoy viendo. Bro. Dale pa' Miami. Que todo el mundo está viniendo. Easy. Opíjate en La Habana, Serén, que en La Habana estoy viendo. Opíjate en La Habana. Dale pa' Miami. Dale pa' Miami. Que todo el mundo está viniendo. Okay. Vengo de La Habana, representando a los míos. Chamaco frío, pero sencillo. Me la gané. Cuando cogí el frío. Para atrás por aquí, pa' que dejan que no chillo. Voy a sacar tu bandera. Pa' que se fuma y se pa' afuera. Ya cayendo por Miami. Ya cayendo por Miami. Pero por mi cuba entera. Mira, mira, mira. No lo digo yo. Qué cosa. Eso lo sabe la gente. Guachuchu. Lo dijo mi cartajona. What? Que había que hacer un puente. Esto es pa' también gente. Pa' que se caliente el ambiente. Si la caliente pa' arriba a mí. Y yo pa' arriba a la caliente. Oye, los hijos de Chango. Oye, con los hijos. Oye. Oye, tú sabes quiénes somos. Que como podrán chacar. Yo te chevititi. Viste que en Nueva Argentina. De La Habana pa' Miami. Avanza, camina. Camina, camina. Yo te chevititi. Viste que no hay fría. Viste un mambo que aquello se lo dio. Guachuchu. Santo, eso lo envía. Ah, 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 ah. Saca tu bandera. Ah, 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 ah. Sácala sin duda. Mano pa' arriba a lo de aquí. Mano pa' arriba a Miami. Mano pa' arriba a lo de allá. Mano pa' arriba a Cuba. Ah, 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 ah. El Chacal. Mano pa' arriba a lo de aquí. RPM de mí. Mano pa' arriba a lo de allá. Juan Cuba. Fran Paz. Monje. ¡Dame la fe! ¡Dame la un! ¡Dame la un! ¡Dame la un! ¡Dame la un! ¿Qué dicen?